Hola amigos de CDP Noticias, hoy es 10 de septiembre de 2020 y todos hemos visto en las noticias sobre las protestas de campesinos en Chihuahua por el agua, pero qué está pasando realmente y por qué los agricultores se están manifestando. Fíjense que existe un tratado sobre distribución de las aguas internacionales que fue firmado en 1944 entre México y Estados Unidos y dice que ambos países tienen derecho a utilizar las aguas del río Colorado y del río Bravo, que es el que abastece el norte del país. Ahora, este acuerdo establece que México debe dar anualmente cierta cantidad de milímetros cúbicos a Estados Unidos y viceversa. La cosa es que México actualmente le debe agua a Estados Unidos y se la tiene que entregar antes del 25 de octubre. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, y el pasado lunes la Conagua intensificó el desfogue de la presa La Boquilla, ubicada en Chihuahua, argumentando que era para el pago del tratado y a partir de ahí se desataron las protestas y manifestaciones por parte de los agricultores y campesinos, quienes aseguraron que se quedarían sin el agua suficiente para sus cultivos, ya que en la región había una sequía atípica. Ahora, el martes 8 de septiembre, los campesinos se enfrentaron contra la Guardia Nacional que se encontraba en la presa y una mujer fue presuntamente asesinada y su esposo, un campesino, también fue atacado y está en el hospital. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que sucede una protesta por la toma de agua en la región. Ahora, los campesinos exigen justicia por el agua que abastece en su región y por otro lado, la Conagua asegura que se han llevado al menos 15 mesas de diálogo con los agricultores para llegar a un acuerdo y que siempre termina por responder de forma violenta. De acuerdo con Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, existe una sobrepolitización en las protestas y que supuestamente los agricultores no se quedarían sin agua. Por ahora, la Guardia Nacional ya entregó a la Fiscalía más de 17 elementos para que sean investigados por la muerte de la mujer. Así las cosas en nuestro país. ¿Ustedes qué opinan? Yo soy Marta Solís para SDP Noticias.